Esto es... ¡BANANASCORD! Y lo que tenemos hoy es un desafío que se llama... Draw Me Draw Me Challenge Que consiste en que nos vamos a mirar mutuamente y nos vamos a dibujar el uno al otro Pero ninguno puede despegar la vista de la cara del otro Solamente... O sea, sin mirar el cuen Claro, solamente... ¡Oh, qué hermoso! ¡Oh, Dios mío! Mejor no puedo decirlo Vete a empezar ¡Piedra, Abel, dijera, lagarto spot! ¡Piedra, Abel, dijera, lagarto spot! ¡Se come el papel! ¡Ya, perdí! Entonces yo empiezo ¡Ehh, sí! ¡Muchas! ¡Ya! Yo encuentro que... Que es súper buen rostro O sea... ¡Ay, ay, 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 ay! Estamos escuchando a Chico Trujillo Así que... Estamos a punto de grabar Lo más difícil de lo que parece Chico, madre, que no mirar ¡No, no, no! ¡Sin mirar! ¡Sin mirar! ¡Sin mirar! ¡Sin mirar! ¡Ya estoy, estoy! ¡Ya estoy! ¡Jajaja! Y ahora estoy de recuperar el espacio ¡Dónde está la cara! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Estábamos jugando una Tortuga Ninja Recién En la... En un lugar de Nintendo ¡Sin mirar! 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 ¡A mí! ¡Nunca me hayan visto las pechugas tontarrudas! ¡Pero tampoco podéis mirar! ¡No le estoy haciendo nada! ¡No le he mirado nada! ¡No sé si tienes el pelo! ¡Pero es venoso! ¡Me siento siempre estrada ahora mismo! ¡No! 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 ¡No le voy a dibujar con... ¿Cómo se van a hacer cosas que tení en los dientes? ¡Pero no lo harían de subir! ¡Pero no! ¡Pero no me apetece! ¡No me apetece! ¡A pasarme tengo un pulmón azul ahí! ¡Ja! ¡Y listo! Ahí en el dibujo de mi hermosa, hermosa Soy hermoso Miren esto Ahí estoy yo Son mis ojos, mi pelo Es más difícil de lo que me dices Creo que yo he perdido Tienes dibujado de rayos también Tienen rayos Tu dedo de reina Tienen rayos así 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 Vist Así 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!